A la ruta dorada, Tartia resplandeció En la costa dorada, Tartia resplandeció Ándalo, príncipe noble, su destino enfrentó Con valentía y honor, su espada levantó Contra Guaya, la amazona, su vida entregó Ándalo, guerrero valiente, en combate cayó Sus hazañas y su gloria, en nuestros corazones Que un mes quedó, pero el dolor se transforma En furia y ardor, venganza juramos En nombre de Poseidón El sol se ocultó, tras la sangre derramada Atlantes lloran a su héroe caído en batalla Con ira en sus ojos, su espíritu estalla Ante Poseidón, de rodillas juramos luchar Hasta la última mafona, vamos a exterminar Por ándalo, nuestro príncipe Pero que la venganza, venganza, serán Ande Poseidón, de rodillas juramos luchar Ante Poseidón, de rodillas juramos luchar Hasta la última mafona, vamos a exterminar Por amador, nuestro príncipe La venganza cerrará Ya Lo que es posible Pero villas, juramos luchar Hasta la última amazona Vamos a exterminar Por andalón, nuestro príncipe La venganza cerrará Por andalón, nuestro príncipe La venganza cerrará La venganza cerrará Por andalón, nuestro príncipe